Mira, mejor cierro las puertas porque... ¿Cuántos son? Pues se puede deparitar una vez que se conectan otra vez Es mejor todo, ¿cuántos son? Son tres Son tres Te voy a cobrar dos, dos, cinco, dos, tres ¿Más tres? Sí Ponme esto para acá Está bien, venga ¿Qué edad tiene? Como un año y dos años Bien Mira, va a babiar mucho, es normal Agárralo como el bebé Hábé Ok 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 Le voy a dar un poco más A ver, gato, gato, gato No, pero ponlo como bebé Así Ya, ya sé, ya sé, ya sé Ahí está, ahora sí Vamos a enviar un rato y es normal Para que no me embarques Le voy a traer marcha el otro No, no, no No, 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 no